Muchas gracias Mariona por tu participación aquí. Yo soy Ricardo del área de salud digital de DKV. Vamos a hacer ahora 10 minutos de entrevista a Mariona para entrar un poco más en profundidad en todo lo que nos ha explicado. En primer lugar, habéis hablado de varios valores que ofrecéis a los clientes, pero profundísame un poco más porque hemos hablado de costes, hemos hablado de tiempos que se acortan, pero ¿cuál sería vuestro valor diferencial? O sea, nuestro valor diferencial más importante es, en primer lugar, somos un test no invasivo, esto ahorra también, da calidad de vida y acorta también el tiempo de diagnóstico. Incrementamos la sensibilidad, el hecho de usar una firma bacteriana nos está informando de este desequilibrio antes, mucho antes que aparezcan los síntomas de la enfermedad digestiva. Y luego la especificidad, lo que se ve reflejado en el RAID-RC con la reducción de falsos positivos del test de sangre oculta en heces y la especificidad también por tener una firma en positivo de la síndrome de intestino irritable. De acuerdo. Además, perdón, también en los informes añadimos también la información de los distintos marcadores, pues eso da opción a tratamiento también para estos enfermos de síndrome de intestino irritable, o sea que además, no solo da prevención, sino también orienta terapéuticamente. Perfecto. O sea que realmente es muy completo a nivel del valor que ofrecéis porque ya puede ser tanto costes como más específico, como comentas, y además acortar plazos, lo cual puede llevar a mejores beneficios a términos de salud. Sin duda. ¿Quiénes son vuestros clientes actualmente? Porque, no sé, ¿farmas y hospitales? No, son hospitales y centros médicos. O sea, nuestro objetivo es que los hospitales y los centros médicos implementen nuestras técnicas diagnósticas como gol estándar en su día a día en la práctica clínica, tanto en atención primaria, en el caso, por ejemplo, del RAID-X, tiene mucho interés en atención primaria porque permite dar un primer diagnóstico desde ahí y tratar al paciente sin tener que derivarlo a especialidad, pero también sirve para diagnóstico confirmatorio en especialidad. En el caso del RAID-RC es orientado a cribado, o sea, por los hospitales responsables de los programas de cribado, y también para personas sintomáticas, que también sería llamas en especialidad que se pueda utilizar para priorizar en función de personas sintomáticas y positivo a nuestro test. Perfecto. Y me gustaría llevarme un poco a l'origen, ¿no? ¿Cómo decidisteis apostar por esto? ¿De dónde venís? ¿Cómo empezasteis? ¿Cuándo empezasteis? No sé, ¿qué os llevo a empezar a hacer este trabajo? Mira, Good God sale de la Universitat de Girona y del Instituto de Investigación del Hospital Doctor Josep Trueta. Todo empezó en el equipo de investigación de mis socios, del doctor Xavier Aldagué y el profesor Jesús García Gil, que el Xavier es digestólogo y el profesor Jesús García Gil es catedrático en microbiología. Ellos tenían ya una línea de investigación de más de 10 años dedicada a enfermedades digestivas y microbiota intestinal y luego yo me incorporé primero como investigadora postdoctoral y justo en aquel momento pues estaban leyendo una tesis de unos marcadores de cáncer colorectal que eran espectaculares. Y nuestra intención era continuar la línea de investigación, pero justo en aquel momento, era el 2012, post-crisis, recortes en un momento muy difícil y dijimos pues vamos a buscar financiación privada. Y fue en este camino donde decíamos pues que haces el ejercicio de salir de la bata y ponerte pues a decir hostia, es que esto es un producto, ¿no? Esto es mucho... Es vendible. Sí, 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 es un test y además con todo el conocimiento que había detrás pues podemos crear una empresa. Pues en el 2014 fundamos Good God y ahora ya tenemos estos tres productos al mercado, están como servicio, pronto llegarán como kit a lo largo de este año y bueno, nada, hace una semana pues firmamos la adquisición de la empresa por laboratorios DIPRA, muy contentos, que nos permitirá hacer la fabricación y la internacionalización de los productos junto con ellos. O sea que... Podemos decir que os encontráis en una fase de expansión de mercado, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Habéis considerado que es fácil de implementar toda esta plataforma, todos estos servicios que ofrecéis y si realmente el mercado está preparado para ello? Claro. Sí, a ver, yo creo que la implementación es una de las ventajas competitivas más importantes que tenemos y era una cosa que teníamos muy clara ya desde el diseño del producto porque ya desde un inicio siempre estamos en contacto con líderes de opinión y haciendo test de usabilidad y eso teníamos muy claro, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que son test de QPCR y ahora, por suerte, ¿no? Están tanto en los centros de atención primaria como más especializados y la otra ventaja es, por ejemplo, en el caso del RAIS-RC, como usamos el mismo colector de recogida de muestra, para nosotros fue una decisión muy estratégica empezar a utilizar este test, ¿no? Porque así la implementación es mucho más rápida y luego otra ventaja que sí tenemos en consideración por la implementación es que nosotros lo que hacemos es primer empezar como servicio en los centros, de esta forma el clínico puede valorar qué gana y qué ventajas tiene a nivel clínico y luego una vez ha podido ver de primera mano el valor, ya se hace la inversión en laboratorio y tienen el kit para que el laboratorio implemente este test en el día a día. Entonces, nuestro approach de esta forma, primero servicio, sin hacer inversión ellos primero y luego el kit para que lo implemente el laboratorio, creo que facilita mucho la implementación. Sí, porque imagino que uno de los temas, oye, me gustaría saber un poco sobre los retos que os habéis encontrado, ya sea a nivel de financiación, a nivel de, no sé, el desarrollo, del regulatorio o que incluso puede ser la reticencia por parte de los profesionales o los centros de apostar por una tecnología o un kit nuevo, un test nuevo que no está en el mercado hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los retos principales? Los retos, o sea, la mayor preocupación y reto que siempre hemos tenido es el hecho de que, bueno, al fin cualquier startup biotech tiene el mismo reto, ¿no? Que es desarrollar un producto que sabes que será terminado de aquí a unos años y, claro, el mercado va evolucionando y nuestro mayor miedo era estar cerrado en el laboratorio sin estar en contacto con el mercado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un test de usabilidad con un producto que ahora se ha convertido a parte de nuestro portofolio, ¿no? Que es el test de Orgat. Nos preocupaba mucho cuando estábamos desarrollando el RAID-RC y el RAID-X, así que decidimos hacer una prueba de usabilidad con un test simplemente que decía el perfil de la microbiota intestinal. Lo hicimos pues con nueve pacientes y 24 personas sanas, digamos. Y luego pues allí, de su experiencia, pues vimos perfectamente cuál era el camino y cómo tenían que ser nuestros kits y nació Test de Orgat, que es nuestro test que te permite conocer el estado de tu microbiota intestinal, pues a raíz de todo esto. O sea, que realmente uno de los miedos que teníais era eso, quedaros encerrados en el laboratorio y no llegar a explotarlo como un producto comercial con todo el potencial que tenía para llegar al mercado, ¿no? Sí, 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 sí. Y actualmente, y me has comentado lo de la adquisición por parte de esta compañía, ¿cuál es vuestra estrategia ahora que habéis firmado esto para llegar al mercado, no? ¿Con qué dificultades creéis que os vais a encontrar? ¿O si veis que el cliente, pues eso, el cliente al que vais a enfocar, no está enfocado? Claro, sí. A ver, nuestros productos tratan una necesidad médica muy importante y nosotros vemos que el mercado pues reconoce y valora nuestro potencial. Pero sí que hay un punto en que la microbiota intestinal aún no se usa en el día a día de la práctica clínica. Y aquí hay mucho trabajo a hacer, hay mucho trabajo a divulgar este conocimiento, ¿no? Y a introducirlo y nosotros pues queremos formar parte de este cambio, de este cambio que se esté dando a nivel del manejo de las enfermedades digestivas y poder implementarlo en el día a día en la práctica clínica. Y en este camino que emprendéis ahora, en vuestra nueva etapa, llamémoslo que emprendáis ahora, ¿cómo creéis que un laboratorio de innovación como pues el nuestro de DKV, ¿cómo creéis que podemos aportar en este camino para ir de la mano, para que os sea más sencillo el camino o que no os encontráis con tantas trabas en alguno de estos puntos? Claro, nosotros ahora en el punto que estamos más importante es la de pues dar a conocer nuestros productos al mercado. Entonces yo creo que desde Inolab, ¿no? de DKV, pues nos podéis ayudar en la parte de presentación de producto tanto en comunidades de pacientes como de profesionales a poder llegar a estas entrevistas con personas decisoras del circuito del Market Access y de líderes de opinión pues para hacer una implementación rápida de nuestros productos. Perfecto, pues estaremos en contacto para ayudaros con todo eso. Muchas gracias. Dejamos aquí la entrevista, ya hemos cumplido los 10 minutos, pero igualmente si queréis saber más sobre GoodGut los tendréis ahí en la parte verde y ahí estará Mariona y su equipo para responder las preguntas que queden. Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias Mariona.